Sentimiento Johnny Evidence DJ Khali Sorpresa Sé que no te lo esperabas pero llegué ¿Qué vamos a hacer? Chetumay se fue Y en esta oscuridad Entre tanta soledad Tú desnuda estás Y yo que te quería ver Yo que llevo tiempo sin verte Y a esta oportunidad No la voy a perder Por nada Yo ya tu cuerpo lo estudié Y me grabé Como no eres Y yo me sé tus olores, bebé Es que te estudié Y me grabé Como no eres Y yo me sé tus olores, bebé En maná con la audiencia Y yo me grabé Esa clase la paso con cien Con un 4 en besarte Y perfecta en comerte De tu cuerpo yo soy un nerd A ti completa yo te estudié De la cabeza a los pies De la A hasta la Z Baby yo me sé tu anatomía completa Plétale a la ropa y al amor La matemática Quiero verte de nuevo Y que conmigo se llama gráfica Basta la teoría y la materia aplica Y con la que el maestro No se hace sin la práctica Yo que llevo tiempo sin verte Y a esta oportunidad No la voy a perder Por nada Yo ya tu cuerpo lo estudié Y me grabé con olores Ya yo me sé tus olores, bebé Es que te estudié Y me grabé con olores Ya yo me sé tus olores, bebé Otra combinación perfecta Y ahora E-Q-S Si quieres probarme, ven, dame un quiz Pa' quemarme traje un blue cheese Directo de ley como el que fuma whiz Una monja en crucho y como ella te interrisa Pa' que te rebate y fume conmigo Hoy quiero azotarte y darte castigo Solo dime mizi y lo hacemos easy Nos comemos mientras escuchamos a de la guisi Tú te imaginas, mami, tú y yo En el deportivo con los aro 22 La brisa caricia tu velo Y trépate encima, baby, dámelo Yo que llevo tiempo sin verte Y ya Esta oportunidad no la voy a perder Por nada Yo ya tu cuerpo lo estudié, oh, oh Y me grabé con olores Ya yo me sé tus olores, bebé Es que te estudié Y me grabé con olores, bebé 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 Que lindo, ¿no? Hey, Derek Math AI Me grabé con olores, bebé Y me grabé con olores, bebé Y me grabé con olores, bebé Lo misinterpreté ¡V learner, por nada!